Buenos días, vamos a mostrar esta lap, esta es una lap, es un poquito antigua, es HP Pavilion DB2000 entonces vamos a mostrarla como está trabajando, llegó sin, me llegó sin disco duro y sin memorias yo le conecté un disco duro y le puse 2 GB de RAM, que es DDR2 entonces si, pues prende bien, trabaja bien, todo el teclado trabaja bien pues tiene algunas marcas de uso como se puede ver, pero pues está en buenas condiciones la pila ya no retiene carga, pero trae el cargador original como saben, pues si necesitan algún otro dato, siempre les dejo aquí mis datos o si son de aquí del distrito y quieren verla, o quieren checar algo, pues aquí pueden venir a mi domicilio ahí están mis datos, siempre se los pongo entonces como pueden ver, esta, esta lap, lo bueno, es que trae este puerto este puerto, este puerto se manejaba antes como digital este, no sé si lo alcancen a ver, vamos a hacerle un acercamiento algunos, como se llama, algunas cámaras yo como hago transferencia de video, algunas cámaras lo traen en este puerto es el FireWare, el Mini, entonces algunas cámaras de video lo traen y de aquí le conectabas y la videocámara hacía la función como de capturadora entonces luego por eso las buscan entonces bueno, vamos a enseñar como está está cuidada no tiene, pues así golpes grandes solamente por aquí, aquí, aquí le veo si alcanzan a ver como que aquí le falta este, un pedacito de de esta moldura que trae aquí debería de correr hasta acá después, pero no le afecta nada las bisagras, abre bien se detiene el teclado está completo las bocinas le funcionan todo está bien, entonces vamos a prenderla entonces ya sería cosa de que se quieren conectarle Windows 10 y checar, porque luego algunos algunos, como se llama cuando son más antiguos algunos controladores no los instala cuando instala uno el Windows 10 ya hay que buscarlos, pero pues ya ya es cuestión de cada quien ahorita yo le conecté Windows 7 para checarla que es el que traía este de original aguanta 4 GB de RAM que todavía es buen todavía es buena capacidad entonces ahí está prendiendo no funciona aquí, ah, otro detalle que trae es este botón este sí funciona pero si se fijan se ve como como aplastadito aquí este está bien este se ve aplastadito entonces está iniciando entonces como digo te trae el eliminador original que es difícil que ésta llegue con el eliminador original ésta llegó con el eliminador original el display pues no trae no trae nada de de píxeles muertos ni nada las teclas está completo el teclado funcionan bien entonces ahí está ya está prendiendo ahorita que prenda tantito para mostrarle el procesador que debe ser un un aquí dice que es NVIDIA pero entonces vamos a ponerle como ya saben Windows Pause para que nos dé el modelo procesador ahí dice AMD Turion 64x2 ese es el ¿cómo se llama? el procesador déjenme tomo una foto para que voy a ocupar también para las fotos para la venta entonces ahí se se puede ver ahí está el procesador entonces ahora nos vamos a equipo para ver lo de bueno vamos a conectarle la la USB porque ya saben que el el mouse porque ya saben que yo con con el de aquí no soy bueno para manejarlo entonces me gusta más con el mouse acá ahí está entonces ahí está el disco duro que le puse es de 120 ese se lo voy a dejar también le voy a dejar el disco duro y le voy a dejar las 2 2 GB de memoria de RAM para que así como está se vaya entonces ahí está le conecté le puse un video para probar las bocinas porque luego me preguntan que como están las bocinas pues entonces le puse un videito y ahí está ahí como pueden ver se ve y se oye bien entonces si le ponemos 4 GB de RAM pues jalaría bien porque así como que se pixelea un poquito el video pero pues en sí jala bien el audio que es lo que quería checar se oye bien entonces ahí está ¿qué más? ¿qué más podría enseñarles? pues no pues ya nada más sería nada más ahí se ve vamos a ponerla así para que la vean ahí está de atrás y así es como se mandaría entonces sería todo muchas gracias